Hola. Hola a todos, soy David. Y este es un vídeo que, bueno, como veréis, es poco habitual porque, aparte de que ser en mi escritorio, es... El último vídeo que hice fue de hace 10 meses. Y, bueno, no ha sido porque sí el hecho de que se haya tardado tanto en volver a hacer vídeos, sino porque es que me he dado cuenta de que todas las veces que he intentado volver a hacer vídeos en YouTube, había olvidado algunos criterios y algunas cosas que yo, en esencia, tendría que recordar. Y por eso, por eso, perdón, no soy andaluz. He intentado, bueno, hacer este pequeño proyecto que estáis viendo que es recordatorio a mí mismo. Que, bueno, en realidad es esto. Esto ha sido un resumen. Me lo he hecho así en plan guión por si se me olvidan las cosas. Pero, bueno, en teoría, yo hay cosas que ya me sé de memoria, así que, bueno, voy a intentarlo. Quería decir que cuando empecé a hacer vídeos, pues yo tenía una motivación, unas razones por las cuales, digamos, aparecer por aquí por YouTube y por, bueno, hacer cosas. Tenía sobre todo una pequeña... tenía pasión, ¿vale? Tenía razones por las cuales estar aquí. Pero tengo la sensación de que conforme pasaron los años y conforme mis ausencias sean más frecuentes, yo ya había perdido un poco la motivación inicial. Estaba como intentando volver porque me quería comprometer con vosotros, con aquello de... Ey, que están ahí, que no sé, que si no les doy nada, pues... Hombre, al final... Pues... ya sabéis. Como que tenía que contentaros. Esa era la impresión que me daba en los últimos meses. Y con el tiempo me he dado cuenta de que eso fue un error porque... Seamos sinceros. ¿Cómo empecé yo a hacer vídeos de YouTube? Pues empecé por gusto. Por ganas. Porque yo quería. Es lo que he puesto aquí encima de todo. Yo empecé a hacer vídeos... Empecé a hacer vídeos, perdón. No lo leo bien. Empecé a hacer vídeos porque quería hacerlos. Porque quería hacerlos. Pues en el fondo me gustaba. ¿Por qué me gustaba? Pues... Supongo que porque disfrutaba haciéndolos. Porque disfrutaba, digamos... De grabarme, de mostrarme a los demás. No sé. Y porque... Ay... Se me cae el micro. Porque también era... Una forma de mostrar al mundo un poco mis pasiones, mis aficiones. Eso era algo que me fascinaba y que yo quería hacer. Y bueno, también un poco... Influido por aquellas personas que... Vi en su momento y que me... Que me dieron... Ganas... De hacer esos vídeos. Esas personas que los hacían... Según mi punto de vista, bastante bien. Y bueno, yo quise intentar... Pues hacer lo mismo. También una cosa que me pasaba... Al final... En las últimas épocas, si quiera... Que... Empecé... Empecé... Esos últimos vídeos que hice... Algunos... Que... Podría criticar por algunas acciones que... Puse en marcha, pero bueno... Eso algunos lo podéis haber juzgado... Si habéis visto los vídeos previos a este. Por ejemplo... Uno de esos vídeos decía que... Que hoy estaba inspirado... Y... Que no sé cuantis... No sé cuantis... No forzarme... Todas esas chorradas... Que ahora que me doy cuenta son absurdas. Porque seamos sinceros. Yo los vídeos... No los hago... Esto es un recor... Yo no hago los vídeos... Porque estoy inspirado. Yo os hago los vídeos porque los quiero hacer. Y si los quiero hacer... Pues... Cualquier momento vale. Siempre y cuando estés... Bueno... Eh... Tengas buena salud. Es lo que... Bueno... Saco aquí una frase... Que parece que vi en... En algún sitio. No recuerdo bien dónde. Seguramente en la agenda escolar. Porque mira... No me lo he buscado tampoco. No esperes el momento. Créalo. Es una forma... Forma de decir. Y esto... Supongo que también vale para otras cosas. Que oye señores... Que no... Que aquí... Aquí las cosas no vienen por sí solas. Que uno tiene que hacer que pase. Y mira... Que el tema de la salud hay que distinguir... Si... Pues... Cuando uno está mal... De verdad. De verdad que tiene problemas de salud. Dolor de cabeza... Que no... Que no... Que está... Que tiene fiebre... Cosas así... De cuando uno es excesivamente triquis-miquis. Y vamos a ver decirte si en mi situación actual... Al menos ahora mismo... Estoy siendo triquis-miquis o no... Porque pienso... A mi juicio que... Podría estar mejor... Que como estoy ahora. Pero en teoría... En teoría no estoy enfermo. Estoy bien. Así que por eso lo he dicho. Estoy bien. Y aquí hay otra serie de cosas... También... Relativas a... Bueno... A las cosas que hice también. Recuerdo que... En el último vídeo que hice de Super Mario 5... Si alguno sabe que es Super Mario 5... Ese... Bueno... Lo que pone... Como título... Let's Play... Let's Play vamos... A SMT... Esa es Super Mario 5... Pues el último vídeo que hice... Recuerdo que lo repetí infinidad de veces. En el principio yo pensaba que era por... Por bueno... Por eso de... Bueno... No me sale bien el... Pasar de este nivel. Estoy hasta las narices de hacer este nivel. Cosas así. No sé. Pero lo cierto es que también había otra cosa... Que influía. Y al hecho de que yo quería... Dar una impresión... Ideal del vídeo. Quería hacer un vídeo que... Fuera divertido. Que hacer... Bueno, no sé. Quería hacer un vídeo exactamente igual... Que los vídeos que me habían provocado... Bueno... Que hicieran... Me gustas. Esto lo vi en... Bueno... En este ejemplo... Y creo que... Tal vez en alguno del... Jumper también de... Jumper Redux. Que también hay. Y... La verdad es que es un poco absurdo. Porque seamos sinceros. Los vídeos que yo he visto... Que me hayan dado me gustas... Por alguna razón. Por alguna chorrada que ha pasado. Ha sido... Por cosas que yo no había planificado. Es decir, que... Yo he dicho cosas en sus vídeos. Han pasado cosas en sus vídeos. Que no son... No son previsibles. Porque son let's plays. Es decir, cada partida. Cada partida que uno juega en un let's play. En cada episodio. Es algo que... Que no puedes prever. Porque... Porque igual un día te sale bien. Un día te sale fatal. Un día te encuentras que tropiezas por aquí. Tropiezas por allá. Y además el comentario... El comentario tampoco está tan definido. Uno puede tener ligeras ideas. De cosas que quiere decir y tal. Pero a la hora... A la práctica. En la práctica hay cosas que... Que bueno... Que pasan. Por eso... Eso de que hay un ideal de vídeo. Es falso. Esto es lo que digo aquí. La perfección no existe. Bueno, de hecho esto es cierto. Seamos sinceros. Ni para los let's plays. Ni para nada. La perfección no existe. Porque siempre hay una forma distinta de hacer las cosas. Quiero decir que... La cuestión es... Que una cosa la tienes que hacer bien. Pero hacerlo bien no significa hacerla perfecta. Sino hacerlo de una manera que sea... Que cumpla unos objetivos determinados. Esto es una cosa que... Bueno, reflexioné. Yo también soy un poco reflexivo. Los let's plays salen distintos en función de momento. Es decir, no se puede planificar el desarrollo del vídeo. Esto es lo que yo decía. Vamos. Que si el vídeo me sale así... Bueno, a ver... Hay cosas que uno no puede prever. Que cosas que pasan en el vídeo. Y que un vídeo haya salido bien. Y otro haya salido mal. Bueno. Eso también depende de muchas cosas. Porque de todos modos, ya sabéis que el me gusta... También depende de la cantidad de gente que me vea. Porque si no me ve suficiente gente... De la gente que le puede potencialmente gustar... Pues... Pues el vídeo no tendrá ni un solo me gusta. Por poner un caso. Pues no existen modelos ideales de vídeos tampoco. Y hay una última cosa que quería hacer al respecto de todo esto. Y es... Que... El tema de los EDPs. Los EDPs son series de vídeos. En las que uno se pone normalmente el objetivo de pasarse el juego. Con unas características determinadas. Ya sea... Pasárselo al 100% O sin morir o... O normal. O a veces también hay lesplays que son unas ciegas. Llamados blind. Que quiere decir básicamente que tú te pasas el juego. Sin haberte lo jugado nunca. O sea... Es un poco de improvisación total. No se aconseja empezar por esos lesplays por cierto. La cuestión es que... Yo... A la larga. Conforme voy haciendo estos episodios de los lesplays. Me han surgido ideas. Ideas de hacer lesplays futuros. Y esto me hace... Me hace que me despiste. ¿Sabes? Una cosa que... Que a mí me da rabia. Porque... Hace que... Que no preste atención a los vídeos que estoy haciendo. Es el hecho de que a veces... Estoy haciendo un lesplay. Y estoy pensando en el lesplay siguiente. Y pensar que yo solo he hecho... Un lesplay completo. O sea... Estamos hablando de que... Tengo un lesplay completo. Dos lesplays pendientes. Y... Y yo ya estoy pensando en los siguientes. Pero bueno. A ver. Primero acaba esto. Luego haga lo siguiente. Porque si no... ¿Sabes qué pasa? Pues que tú haces los vídeos... Como si estuvieras corriendo una maratón. Solo que... En la grabación del vídeo... Le pasan dos cosas. Como consecuencia. Uno no disfruta de los vídeos. No disfruta del momento. Que... En lo que recomiendo que hay que hacerlo. Y además... Lo... Eh... Si intento ir a acabarlos... Los vídeos no tendrán ninguna esencia. Lo que cuenta... Es cada vídeo. No los LPs que tengas hechos. ¿Por qué? Porque si tienes un millón de LPs... El millón de LPs son... Estilo maratón... La gente no los va a apreciar. Porque los vídeos no tendrán salero. No tendrán gracia. No... No serán únicos. Sean todos... Planos. No tendrán nada. De chicha. Hay que valorar cada vídeo que hagas. Y no pues... La serie entera. La serie ya se terminará. Pero hay que ir... Pasito por... Pasito a pasito. Porque si no haces eso. Lo que terminas haciendo es... Vídeos. Conjunto de vídeos así. Sosos. Sin gracia. Que no lo va a ver ni tu tía. Porque... No... Es que no... No tienen chicha. No se trata de hacer... Muchos let's plays. Se trata de hacer buenos vídeos. Esto es lo que quería decir. Básicamente. Y bueno. El último punto. Que es... Es importante para mí. Pero no sé... Si vosotros. Es este de que hay que ser fiel a uno mismo. Este punto lo digo porque... Muchas veces uno quiere ser tan... Gracioso. Tan... Esto como el otro. Como este como el otro. Pero... Cada uno... Como persona. No es igual. Y esto es algo que tiene que... Valorar. Es que... Aunque yo tenga como... Modelo a seguir. Aunque yo... Quiera inspirarme en esa persona. Porque yo estoy de acuerdo con estas ideas de esta persona. No... No voy a... Poder. Ni debo. Tampoco. Intentar convertirme en esa persona. Porque eso es ridículo. Aparte de que no es original. Seamos sinceros. En YouTube lo que se espera es que la gente haga cosas... Nuevas, innovadoras. Y no que... Que hagas lo mismo de siempre. O que intentes calcar lo que hace esta persona. Porque además de no hacerlo igual. Porque... Pensemos que no somos iguales. Que cada persona tiene sus carácteles. Que sus peculiaridades. Esas peculiaridades si tú las reprimes. No solo no conseguirás hacer bien los vídeos. Sino que encima... Eh... Sean también iguales osos. Porque seamos sinceros. Eh... Uno no puede recrear lo que hace otra persona. Porque esta persona hace esa cosa... De manera natural. Lo hace siendo fiel a sí mismo. Siendo fiel a sus... Bueno, a su forma de ser. A sus cosas. Y uno no puede convertirse en otra persona. Porque no es esa persona. En todo caso lo que uno tiene que intentar es hacer las cosas. A uno mismo. Como uno mismo sabe hacerlas. Valorar sus propias habilidades. Para diferenciarse del resto. E intentar obviamente ser original. Dentro de esa forma de hacer que uno tiene. Esa forma de hacer las cosas. Que puede coger elementos de otras personas. Pero... Digamos, tratados como uno los trata. O sea, no como los trata esa persona. Sino como uno sabe hacerlo. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y creo que debemos valorarlo todos. No solo yo. Pero esto... Todo esto lo digo porque... A mi juicio... Eh... Si yo no hago los vídeos pensando en estas cosas. En estos principios. Siento que no voy a hacer las cosas bien. Y será mejor que lo haga así. Porque así será mejor para mí y mejor para vosotros. Ah, espera un momento. Sí. Sí, ahora voy. Bueno, esto es tradición. He empezado a hacer el vídeo un poco tarde. Es normal que... Que me llamen a comer. Bueno. Chicos, esto es todo lo que quería decir. Y esto en realidad... Como he dicho, es un recordatorio a mí mismo. Pero espero... Con suerte de que este vídeo... Les sirva a otras personas. Por si se quieren plantear... Pues esto de hacer vídeos en YouTube. No solo por hacerles plays. Sino por hacer otras cosas. Porque yo creo que es importante... Digamos... Bueno, todas las cosas que he dicho... Por los motivos que he dicho ya. No me voy a enrollar mucho más. Si os vale. A vosotros también. A mí será mucho mejor. Así que bueno. Chicos. Eso es todo. Este era el vídeo que quería hacer. Con el fin de... Digamos... Tener un poco de... Base. Para volver a hacer vídeos. Quiere decir que... Podéis esperar que... Que gracias a... Gracias a este vídeo. Bueno. A partir de este vídeo yo... Ya empiece a hacer algún... Experimento. Y vuelva a... Hacer cosas en YouTube. Pero eso sí. Eh... Lo dicho. Lo haré desde mi punto de vista. Porque... Como he dicho hay que... Uno hace los vídeos porque uno quiere. Por tanto... Eh... Tengo que querer hacer vídeos para poder hacerlos. Y no es porque quiera despreciar a mis usuarios. Mis... Espectadores. No. Por favor. Eso es... Eso es un... Eso sería horrible. Lo soportaría. Sino porque en efecto quiero... Quiero que cuando haga los vídeos los haga... Digamos... Con esta motivación. Con estas ganas. Pero en fin. Ya lo he dicho todo. Así que... En fin. Gracias a todos los que hayáis visto este vídeo. Y yo me despido ahora. Y si eso nos veremos en futuros experimentos. Y les plays y todo lo que haga. Se me ocurra. Sí. Gracias a todos y... Adiós. Adiós.